¡Hey! ¿Qué onda revolucionarios? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahora, ya que tenemos 5 jefes derrotados, vamos con nuestro sexto jefe, que es este... Ah, Frost Warriors, si mal no recuerdo. Así que vamos para allá. ¡Ahí está, Frost Warriors! ¡Estado! De hecho, aquí podemos llenar el tanque este. No, ya no. Aquí vamos a usar Web Spider para subir aquí. Ya llenamos todo y ahora vamos para abajo. Casi que haya los picos. Hay que ir rápido, rápido porque se deshiela esta cosa. Y no queremos caer a los picos. Aquí vamos a agarrar esa cosa. Sé que hay quienes sí pueden hacerlo con el puro dash. A mí sí me ha salido antes, pero... A ver, vamos a ver. Sí está algo complicado. Aquí vamos a usar el Web Spider otra vez. Para que nos auxilie. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, León? Bueno, sirve para agregarte más vidas cuando inicias en cada nivel. O sea, en vez de empezar con 2, ahora vamos a empezar con 4. Eso es. Y seguimos avanzando. Esperamos. Y llegamos con el subjefe. Ups. Va a crear más. Frosties. Ya casi, ya casi. Ah. Hija de puta. Eso es. Área 2. Está. Bueno. Oh. Cuesta. La transporte. Aquí está un tanque Para llenar nuestras armas Que prácticamente no lo necesitaremos En todo el juego Pero bueno, ahí está Solamente para Como dato Seguimos avanzando Esas cosas que salen ahí Que parecen como pavos Enfriarán todo el lugar Así que no los dejemos Porque también bajan un poco de vida Y ya me la hicieron Bueno, ni pedo Y llegamos con el jefe De hecho no es tan difícil De todas formas vamos a usar el fuego Por si las dudas Nomás que para eso hay que acercarnos Mucho, mucho, mucho ¿Para qué? Para que funcione No se pueden dar cuenta, ¿verdad? Yo creo que es más fácil Con el Buster Que esperar a que haga Que haga todo el desmadre Y listo Vamos a hacer así, ¿no? Que de hecho Tenemos que volver a este escenario Una vez más Ya que nos pasamos el corazón Al tratar de irnos por arriba Nos pasamos el corazón Entonces ahorita vamos a volver Con lo que nos faltó, ¿sale? No, de hecho no Después de que nos enfrentemos Contra Después de que nos enfrentemos Contra el tigre Vamos a volver a todo lo que nos faltó De hecho Así que salvamos el juego Y ahí está Así que en la siguiente Nos vamos a enfrentar contra Este Ay, ni me acuerdo ¿Cómo se llama este güey? Se llama Se llama Se llama Slash Beast No, Slash Beast Es el güey El tigre Pero este Se llama Jet Stingray Sí, 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 sí Ay, bueno Así que nos vemos En otro episodio más De Games Revolution Incorporated Con más de Mega Man X4 Mi nombre es León Y nos vemos La próxima vez ¡Suscríbete al canal!